¿Todo se me escucha bien? Bien. No, no me cambiaba la imagen. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas, pero algunas son nuevas. Y eso es lo importante de estos encuentros. Que siempre haya alguien nuevo, ¿no? Un poquito la idea es... Nos vamos a presentar. Cambiar es el área protegida que se ha declarado intangible ya desde los 90, pero con plan de manejo hasta estrategias. En marzo del año 19, o sea que es nuevita, digamos, funciona bajo el paraguas del CEPUA, y en el mismo momento en que se aprobó el plan de manejo, se creó la comisión asesora del plan de manejo, que funciona dentro del CEPUA. El CEPUA es el Consejo de Planificación Urbano Ambiental. Y coordino Luis López, que estaba recién presentando y ahí dialogando, ¿no? Mi nombre es Soledad Lescano, soy ingeniera técnica agrícola y presto servicio al municipio de Villa Carlos Paz en cuestiones de vegetación, ambiente y sociedad desde el 2016 en distintos proyectos, propuestas y actividades. Hay dos, fundamentalmente, que me están convocando ahora y por suerte hoy vamos a iniciar con una, que es el tema de las invasoras y el otro tema que estoy trabajando es el tema de la ganadería equina. Comentarles un poquito, porque en otros encuentros algunos participantes han, bueno, uno piensa como está hace un tiempo ya trabajando en esto, que todos saben, pero bueno, el área protegida es fundamental en Villa Carlos Paz y ha sido un gran paso que dio el municipio porque toda la ladera oeste de la Sierra Chica, en lo que es el égido de la divisoria de aguas hasta la mancha urbana, es área protegida y son unas 2.700 hectáreas. Esto es interesantísimo para cómo está la provincia hoy, ¿no? Este ciclo, hemos puesto ciclo MAP, cuidamos al monte desde la ciudad. Un poco la intención de este ciclo es trabajar dos de las estrategias que en el momento de la elaboración del plan de manejo se plantearon como valores de conservación, pero luego con los talleres de la ciudadanía quedaron como esto, como estrategias, como maneras de trabajar, más que como valores de conservación. Y son la participación ciudadana y la conectividad. Estos van a ser los ejes que van a, digamos, los siguimientos de este ciclo. Cualquier duda van anotando en el chat, o Luis, si vos querés preguntarme algo para aclarar que no se entienda, bueno, no los veo porque la pantalla, la presentación me ha copado toda la pantalla. No está todo perfecto, te vamos a ir interrumpiendo, así no queda problema. Bueno, buenísimo. Bueno, las intenciones para este ciclo, como les decía, es tomar estas cuestiones de la conectividad, tanto interna como externa, y la participación ciudadana. Pero, ¿a dónde apuntan? Las intenciones, reflexionar sobre la continuidad del territorio. Esta es una cuestión básica, que por ahí, en el día a día en la ciudad, nos olvidamos de que somos parte de un territorio. Y de esta manera, brindar herramientas concretas para poder lograr una relación más saludable con el entorno. Bien, acá vemos una foto aérea de Córdoba, está un poquito cortada al norte, y un poquito cortada al sur. Y quería preguntarles, a ver si quieren tirar por el chat, o sin comentar, porque se nos va a ir la hora, pero más o menos, ¿qué ven? ¿Qué ven en esta foto aérea? Se distinguen dos grandes elementos de nuestra provincia. Uy, perdón. Las salinas y la mar chiquita, pero ¿qué vemos por acá? Todas las cuestiones urbanas, ¿puede ser? Esos puntos blancos. Estos puntitos blancos son las manchas urbanas, los espacios urbanos, estos son los lagos, los diques, todo esto es campo de cultivo agrícola, agrícola industrial, básicamente, y todo esto de acá serían las montañas, el noroeste, que hasta hace unos 10 años, acá también se veía monte, ahora ya se ve un poquito la trama agrícola, pero fíjense las ciudades, los espacios urbanos, estos puntitos blancos, ocupan muy poco lugar, ¿no? Acá hay una foto un poco más, con un zoom más cerca, podemos distinguir un poco más lo que es Córdoba, Punilla Sur, acá lo que queda, todo esto sería el área protegida, fíjense qué importante es esto, la cadena de las sierras chicas, la ladera oeste, y los campos agrícolas. Pero fíjense lo que les comentaba, he tomado algunas palabras de unos autores, y les prometo que van a ser poquitos, los párrafos que voy a poner en la presentación, pero fíjense, si bien las ciudades son, digamos, lo más pequeño en lo que es la trama territorial, se plantea que, desde el punto de vista del balance de materia y energía, la ciudad es un sistema disipador, me tomé el trabajo de buscar la palabra, y dice, hace desaparecer de la vista, disgregando las partes, y realmente es un sistema disipador que consume los recursos naturales, del medio que los rodea. ¿Y qué le devuelve al medio del cual consume, disgrega y hace desaparecer? Elementos con alto grado de transformación, lo cual daña enormemente al medio receptor, al entorno. Entonces, lo toman como un ecosistema artificial heterótrofo, heterótrofo, no sé si recuerdan de la primaria, la cadena alimentaria, autótrofo, heterótrofo, es que depende de otros. Entonces, las ciudades, si bien son pequeñitas en cuanto a superficie, en lo que ocupan, en lo que es, en este caso, la provincia de Córdoba, son grandes consumidoras, y a su vez, devuelven al medio productos que le dificulta enormemente al medio poder transformarlos para volverlos a poner en juego, digamos. No sé si hasta acá lo tenemos, queda claro lo que vamos comentando. Entonces, eso es, digamos, los espacios urbanos que es a donde la mayoría de las personas habitamos, si bien son, digamos, los más dañinos, también están los sistemas, hoy en día, ya en lo rural, podríamos debatir un montón de otros sistemas, ¿no? Pero estamos enfocándonos en los espacios urbanos. Los entendidos científicos, muchas personas que, digamos, entendidas en el ámbito del ambiente, valga la redundancia, consideran que son básicas y casi las únicas capaces de revertir la situación. O sea, todas las estrategias que tienen que ver con la sostenibilidad deben enfocarse en los espacios urbanos. ¿Y por qué? Fíjense esto, los espacios urbanos albergan el 50% de la población mundial. Esto es, si tenemos en cuenta lugares como China, que hay una gran parte de la población que sigue siendo campesina. En Argentina, el 90% de las personas vivimos en espacios urbanos. Además de que vivimos la mayoría de las personas, es donde tenemos las instituciones como legislaturas, las universidades, donde se decide todo, ¿verdad? Entonces, es por esto que las posibilidades de revertir la situación en la que estamos encaminados a nivel mundial, está en las ciudades. Constituye un tipo de paisaje. ¿Esto por qué lo marco? Parece una frase, algunos dicen, bueno, es obvio, pero muchas veces justamente la vida urbana hace que nos desvinculemos, pensamos que hemos modificado de tal forma el medio, el entorno, nuestras viviendas, nuestras maneras de abastecer las necesidades básicas, que pareciera que no somos parte de la naturaleza, pero somos, seguimos siendo muy, muy parte, aunque no seamos conscientes, o sea, cuando uno va al baño y tira la cadena no sabe bien qué pasa y piensa que por eso ya no pasa nada más o se olvida, pero en realidad sí pasan y encima pasan cosas muy difíciles de amortiguar a nivel de naturaleza. Esta otra característica de los espacios urbanos a nivel mundial tienen una marcada tendencia a la homogeneización, esto que es, todas las ciudades se van pareciendo, esto también habla del espacio urbano que tiene un desvínculo con el entorno, entonces tal vez una persona está en Barcelona, está en Buenos Aires, está en San Juan, está en Córdoba y vas a encontrar, al menos en los centros, las mismas tipografías de carteles, los mismos basureros, la misma vereda, de manera tal que un ciudadano urbano se siente cómodo en todos los lugares que va, aunque haya cruzado el mundo y esto habla también, como les decía, de que el espacio urbano está totalmente desvinculado del territorio que lo contiene y esto no colabora, digamos, con la necesidad de conciencia que requiere para poder el ciudadano urbano justamente ser parte de las estrategias del cambio. Bueno, yo sé que a lo mejor nos estoy mareando, pero era muy importante arrancar este ciclo en el espacio en donde vivimos y en la situación en la cual estamos los habitantes de esos espacios. Nos toca hacernos cargo responsables de lo que nuestra forma de vida está generando. Bien, acá un poquito para ir cerrando esta idea con la cual me parecía que es muy importante arrancar el ciclo, es la misma imagen de antes y vemos tres grandes manchas, digamos, las manchas urbanas, el monte o el bosque nativo o el ecosistema nativo y la trama del campo agrícola. Y como les decía, aunque pensemos, sintamos o en el día a día nos olvidemos de que es un continuo, el territorio es un continuo. Entonces, yéndonos a Carlos Paz y al área protegida, lo que pasa acá en la San Martín, no, bueno, está muy chiquito, o en la Cárcano o en cualquier parte de la ciudad, sí influye en lo que va a pasar en la montaña y viceversa. Si nosotros pelamos la montaña, por ejemplo, que por suerte ya es área protegida, la ciudad se va a ver totalmente afectada. Entonces, ¿cuándo nos acordamos? Cuando hay grandes problemas o catástrofes como fueron las inundaciones de sierras chicas, por ejemplo. Entonces, es muy importante que todo lo que vayamos planteando como estrategia a nivel social, a nivel colectivo, a nivel individual también, en el jardín de la casa de uno, en el patio, en la vivienda, en el hogar, en la vida doméstica, hace que todo eso vaya cambiando. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia. Y uno de los ejemplos más claros de que el territorio es un continuo son, a lo que nos vamos a abocar hoy, las especies exóticas invasoras. invasoras. bueno, a veces sé que me voy por las ramas, pero bueno, me parecía muy importante hacer esta reflexión que contiene a todo el ciclo. Entonces, bueno, ahora sí que vamos a abocarnos completamente a lo que es especies exóticas invasoras. Bueno, ¿qué son las invasoras? Disculpen, pero es como que se clava la... Ahí está. Una planta autóctona o nativa es una planta, digamos, que está en un lugar que pertenece a un ecosistema. Pueden apagar o el anfitrión los... Ahí está. Buenísimo, gracias. Una planta autóctona o nativa es una planta que está en un ecosistema, digamos, por razones de naturaleza, de evolución. El planeta Tierra a lo largo de la evolución ha ido, digamos, determinando comunidades vegetales por las, digamos, la adaptación, la evolución en todo lo que es las distintas características de un lugar, ¿no? Entonces, eso es una planta autóctona o nativa, es lo que constituye la flora de un lugar. En cambio, una planta introducida o exótica es una planta que llega por, digamos, no por causas naturales, ha venido por el ser humano de lugares muy lejanos que, por razones naturales o sin el ser humano, no hubiera llegado nunca a este lugar, ¿sí? Para el caso, digamos, de nuestra zona, se considera exótico o introducido todo lo que vino después de la conquista, excepto el Aguaribay que ya vino, digamos, desde Perú, traído por los Incas antes de la conquista, pero es un árbol exótico para nuestras áreas fitogeográficas. Y esto sí también quería hacer la aclaración o la salvedad. Cuando hablamos de exótica o introducida, nos referimos a un área fitogeográfica, a regiones que tienen que ver con las comunidades vegetales que comentábamos antes de especies nativas. no tienen nada que ver con las fronteras sociopolíticas. Esas líneas, esos bordes, por decirlo, son cuestiones humanas. Y esto lo aclaro porque a veces, por ejemplo, hoy vamos a ver el falso cafeto, que es una especie invasora en las sierras de Córdoba, y muchos dicen pero es de Argentina, sí, es de Argentina, pero de otra área fitogeográfica, no era del bosque serrano chaqueño, ¿sí? Bien, una planta una vez que llega de un lugar se dice naturalizada cuando es capaz de dejar descendencia por sí mismo. ¿Cómo es esto? Supongamos cuando vinieron los españoles o distintas culturas fueron llegando o nosotros para allá el mundo ha ido intercambiando especies, muchas especies llegan y no prosperan porque no se adaptan, porque, bueno, por diferentes razones. Una especie logra naturalizarse, se llama naturalizada cuando viene de afuera, llega al lugar y logra dejar descendencia por sí misma, sin que la ayude el ser humano. Y se considera en el mundo científico-académico una planta invasora cuando además de lograr dejar poblaciones por sí misma va ocupando territorio a los ecosistemas nánticos. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Bien, ¿cómo son estas especies invasoras? tenemos que tener en cuenta primero que es un fenómeno mundial, o sea, no es algo que le pasé a Villa Carlos Paz, a Córdoba o a algún lugar específico, es un fenómeno mundial a nivel global. En muchos lugares de África y de España hay especies de Córdoba que son invasoras, por ejemplo. es como si hubiéramos hecho así, como si hubiéramos jugado los dados y hubiéramos hecho una mezcolanza total de especies, ¿no? ¿Cómo es que se vuelven invasoras? Tienen estrategias, esto lo voy a explicar un poquito, estrategias no es que sean, no es que ellas planifiquen, pero tienen maneras de resolver sus necesidades más efectivas, al menos al corto plazo, que las especies nativas. Esto que estoy mencionando ahora lo vamos a explicar un poquito, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es que el principal facilitador de una especie invasora es el ser humano. Entonces, fíjense, yo les decía, es un fenómeno mundial. Acá traje como ejemplo para ver lo que es el fenómeno, un estudio que se hizo sobre sierras chicas, fue presentado ya hace muchos años, 2010, y como este fenómeno tiene un ritmo exponencial, o sea, cada año es más grande y más acelerado, ya los números no, digamos, habrán cambiado, tengo que mover la pantallita, perdón, pero fíjense, del año 83 al 2009, la presencia de siempre verde, seguro que ubican este árbol, en Carlos Paz hay muchísimo, en sierras chicas, acá es uno, dos y tres del ensayo, dos y tres, había subido de 50, esto es en el 2006, a 2.500 hectáreas, ya ocupaba el 20% de la superficie de bosque chaqueño serrano, en lo que es sierras chicas, en 2009 hubo otro estudio y ya eran 3.850, entonces acá podemos observar lo que es la dimensión de este fenómeno, cuando me refiero que tiene estrategias más efectivas, estas son todas palabras del ser humano, por favor, que las nativas, tomé este estudio que en realidad apuntaba a los pájaros, a la ave y fauna también de sierras chicas, y lo comparaba al siempre verde con el molle, cuando se hacen los estudios en ecología o en biología y uno ve cuáles son las estrategias de la población, observa, por ejemplo, el siempre verde es más alto y de crecimiento más rápido que el molle, que llega a 8 o 10 metros mientras que el siempre verde llega hasta 25, entonces le va ocupando la luz del sol, por ejemplo, otra cuestión que tienen estas especies producen muchísimos frutos, vieron las bolitas negras, y que permanecen por mucho tiempo más en el árbol, entonces lo cual facilita la dispersión en este caso de las aves, y a esto me refería cuando digo tienen estrategias más efectivas, en realidad también puse a corto plazo porque ya hay estudios que están indicando que las comunidades de siempre verde están consumiendo el agua de las napas a pasos agigantados, mucho más que las que son nativas. Sole, una consulta, perdón, ¿de dónde es originario siempre verde y se deduce que de donde sea debe ser todo siempre verde o cuál es el fenómeno que se ve en su lugar de origen? Acá tenemos que tener en cuenta, el siempre verde es de China o de Asia, ya voy a mostrar un cuadro con todos los invasores en Córdoba, pero hay que tener en cuenta que en su lugar de origen él no es un invasor, por ejemplo, el bosque chaqueño serrano, sus principales árboles, cuando hay un bosque maduro, es decir, que ya no evoluciona nada más complejo, tenemos al tala, al molle y al coco como árboles de gran porte protagonistas del bosque chaqueño serrano. Él será el protagonista de su bosque original, no es que le gana en su propia comunidad nativa. Que lo han parido. Por ejemplo, les cuento, la tuna, que seguramente todos la conocen, en España, es una de las invasoras al sur de España más importantes. Y vos ocupando... La tuna es invasora en España. A ver, Miguelito, ¿ací me hace el micrófono? Miguelito Molina, apagate el micrófono así puedes seguir. Disculpa, disculpa. No, les comentaba... ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? Disculpa. Son estrategias, digamos, cuestiones de la naturaleza, ¿no? No es que la planta planifique nada, pero es como se va dando estas relaciones poblacionales. En sus lugares de orígenes no son invasoras, son las autóctonas. Es fuera, una vez que son exóticas, que estas especies o estas poblaciones van teniendo este comportamiento poblacional. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, y esto lo vamos también a hablar a lo largo de todo el ciclo, es que estos bosques de siempre verde, fíjense, lo fucsia acá, en sierras chicas, ríos ceballos, al si puedes, unquillos mendeolas, lo fucsia son bosques de siempre verde y lo verde botella es bosque serrano. En general, estas poblaciones no avanzan si el bosque serrano, o sea, el ecosistema nativo, está sano. Esto lo pueden observar ahí en el centro ambiental que el bosque nativo está muy sano. Cuando hemos ido a hacer con otros colegas de ambiente y otras personas también, reconocimiento de especies, recolección de semillas, en las zonas donde está el bosque sano, el siempre verde, los siempre verdes que hemos encontrado son muy puntuales y están al borde del camino. Esto tiene que ver con también cómo está la sanidad del entorno, del ecosistema receptor. Ya lo vamos a hablar, a esto vamos a ahondar un poquito más en el encuentro siguiente. Bien, ¿cómo llegan estas especies invasoras? Fíjense, el 90% de las especies exóticas invasoras llegan por el aprovechamiento ornamental, o sea, porque nos gustan, porque nos parecen lindas, porque se pusieron de moda en los espacios urbanos. Entonces, fíjense cuán importante es que tomemos conciencia de qué, de cuánta influencia tiene estos espacios, si bien son pequeñitos, en todo lo que es la trama territorial. Bien, ahora voy a comentar qué pasa a nivel, digamos, biológico o ecológico, ¿sí? Las especies, todas las especies que tienen flor, fruto y semilla, se dispersan, se alejan de su planta madre, porque las plantas tienen distintas estrategias para ir perpetuando su especie, ¿verdad? Fíjense, la dispersión de semillas puede ser por animales, por ejemplo, que la coma, en nuestro caso serían cuisitos, los zorros, las vizcachas, los pájaros, también animales exóticos como la vaca, el perro, el caballo, que se nos enganchan, ¿no? El amor seco, por ejemplo, de esta manera los animales, también el ser humano, porque cuando vamos por el monte, el amor seco se nos engancha en el pantalón, vamos dispersando las semillas, es decir, llevándola lejos de la planta que la produjo. También se dispersan por viento, por explosión, por el agua. Ahora les voy a poner comparando nativas con invasoras y distintos modos de dispersión. fíjense, por viento, acá les puse típicas plantas que están en los espacios urbanos, el ácer, el ácer negundo es una planta que tiene, hace como una hélice, el olmo, que ahora ya empezó a florecer en agosto, más o menos, y ahora ya vemos todo esto en septiembre o octubre, lo vamos a ver volando por todos lados en Carlos Paz. El ailanto, que también es un árbol asiático, este es de Estados Unidos, el olmo es del hemisferio norte, hay un olmo de Estados Unidos y uno de Europa. Y fíjense que tenemos nativas que también se dispersan por el viento, el quebracho blanco, el manzano del campo, por aves de invasoras, casi todos hemos visto en los jardines y ahora en las rutas, en jardines de instituciones, de casas y ahora desparramadas por el monte, el crateus. En realidad hay tres géneros, esto que pongo así en cursiva es el nombre científico de las plantas, que menciona. En este caso puse directamente el género porque a lo lejos se las ve todos iguales, son arbustos grandes y tienen bolitas de color. que tenemos para comprar las... Me dice mi señora que las... Bien, y acá tenemos el piquillín y el tala que serían otros árboles nativos que tienen la misma estrategia de dispersión. ¿Sí? Por animales, bien, acá tenemos otra gran invasora de Villa Carlos Paz, la acacia negra que es originaria de Estados Unidos y ¿qué pasa? Los animales, los caballos en general comen la chaucha y a medida que van defecando la van sembrando. Entre las nativas podemos mencionar el algarrobo, el espinillo que también pasa lo mismo, si lo comen van defecando y van sembrando. Por explosión tenemos si están un día la siesta en un monte o en el aula ambiental por ejemplo van a escuchar que es el cafeto que va explotando y va sembrando las semillas. De las nativas tenemos a esta que es el indillo el blanquillo que es un árbol muy especial de Carlos Paz a cuesta blanca muy ornamental así que se los recomiendo y de fácil germinación. Estas dos tenemos como comparativas en estrategia de explosión. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente se reproducen por semillas las plantas también tienen otras formas de reproducción que se llaman reproducción vegetativa que es a partir de una parte de la planta se genera otro nuevo ser. Entonces por ejemplo raíces gemíferas que es que va la raíz y rebrota en otro lado de la planta y ya se generó un árbol nuevo con esta estrategia tenemos al Olmo como invasora a la Acacia Negra como invasora al Ailanto como invasor y al Chañar como nativo. Otra gran invasora que tenemos sobre todo en Calamuchita pero en la zona de Cabalango Tanti y en Carlos Paz también hay algunos sectores que ya está presente en Camiare la zarza que se reproduce por esto a lo honesto es que hace como una rama que cae al piso en raíz y va generando grandes matas que hace casi imposible el paso. También puse el aloe un poco para bueno porque también tiene un carácter invasor pero para hacer hincapié en que este fenómeno es más fácil explicarlo con las leñosas o sea con los arbustos y los árboles pero sucede con toda forma de vida de las plantas hay una gran perdón para que explicar un poquito de la zarza porque quienes vivimos aquí muy cerca de la pampa de Achala vemos que prácticamente se está cubriendo toda la pampa de Achala de zarza y yo no sé si hay alguna forma de controlarla porque creo que es preocupante si bien salvo no sé con qué compite allí con el tabaquillo pero en la zona de los gigantes por ejemplo desde Tanti hasta el río Yuspe es impresionante cómo se han reproducido todo si bueno vamos a hablar un poco en general de esto del control si ahí me voy a esplayar un poquito más con lo de con lo de la zarza ahora hago un paréntesis con tu pregunta Luis para un poquito más tarde y les quería comentar esto de que el fenómeno de las invasoras como les decía no solamente es las leñosas árboles y arbustos es en todo tipo de plantas por ejemplo hay una gramínea que todos la vemos como rosita o salmón muy agradable a la vista que es una gramínea africana que se ha adaptado muy bien a Córdoba y va ocupando también el lugar ¿no? y el aloe ¿por qué la puse? porque por ejemplo si bien no tienen una repercusión tan violenta por decirlo de alguna manera como la zarza o el olmo o la acacia negra ¿vieron cuando vamos caminando por los arroyos por el río que entre las piedras se hacen como unas comunidades vegetales muy muy especiales microambientes húmedos donde vemos el culandrillo esta alfombrita como de pasto ¿no? esa microcomunidad también es un ecosistema no es un ecosistema a grandes rasgos pero es una comunidad vegetal nativa en un enclave muy particular entonces por ejemplo si nosotros vivimos en las montañas en las sierras o en algún lugar y se nos escapa un aloe de nuestro patio yo he visto por ejemplo en Cuesta Blanca entre rocas que va el aloe vero ocupando así como pasa en nuestro patio hace también en la naturaleza entonces quiero decir que el fenómeno de este carácter invasor se da en todo tipo de plantas y en todo tipo de ecosistema macro o micro bueno acá les puse algunos árboles más característicos creo que para Carlos Paz habría que agregar una foto importante del betula del género betula que es la bedul lo van a ver en la zona de me parece de sol y río en el río ya casi llegando al límite con San Antonio o en el aula ambiental este árbol que tiene como el tronco gris y la hoja un poco platea le dicen también al amo plateado él también tiene raíces gemíferas y se va reproduciendo y va ocupando muchos lugares bien acá viene ¿qué podemos hacer? no solo con las sarsas sino con todas las especies el control es el único camino con esto ¿por qué lo puse así en letra mayúscula? porque considero que no es viable la erradicación o sea lo considero como técnica y como persona también me parece que plantearse la erradicación de una especie que se ha vuelto invasora de un lugar no es viable pero bueno el control es más que viable entonces lo primero es tomar conciencia de este fenómeno esta charla tiene que ver con eso porque los vecinos pueden ayudar muchísimo en este control justamente por la continuidad del territorio si nosotros hacemos algo en Camiare con el siempre verde y en Carlos Paz sigue todo en la ciudad lleno de siempre verde los pajaritos lo van a seguir sembrando en la montaña entonces tiene que ser un trabajo integrado y esto tenemos que tomar conciencia todos a nivel de las plantas que es muy importante para poder controlar cada especie ver su tipo de reproducción es decir qué estrategia utiliza para dispersar las semillas y qué estrategia a nivel vegetativo utiliza acá por ejemplo Luis preguntaba sobre la zarza es un caso muy especial y bueno yo pienso tirar unas ideas al final pero por ahí la comento ahora pensemos un poquito la zarza tiene un fruto muy provechoso para animales y para seres humanos los animales lo comen y lo van dispersando esto es lo van sembrando a medida que defecan lejos de la planta mala y paralelamente la planta en sí misma con sus ramas que cae igual que una frutilla si tienen huerto funciona igual que la frutilla va generando raíces en la parte de la rama que toca el suelo y se va generando una gran mata una manera que vengo planteando en distintos espacios es digamos levantarla con alambrados tipo viña y empezar verdaderamente a aprovecharla porque ya está instalada pero siempre controlándolo entonces lo mejor como vos comentabas al principio Luis de cuestiones en pampa de achala que las personas se van yendo imaginen por un segundo que nos volvemos productores de mermelada de salsa como producto delicatessen por decirlo y a la vez hay un registro un control y un seguimiento de la población no dejamos que se nos escapen las macheteamos por decirlo pero de forma controlada y aprovechamos y la podemos aprovechar a su vez esto es muy importante porque vos decís no sé a quién a quién molestara la salsa piensen que las sierras grandes son la mayor esponja de la provincia ya lo dijo Germán Hatz en una charla el 80% de los ríos cordobeses se generan en la pampa de achala en el pastizal de altura imaginen lo que significaría ese pastizal de altura cubierto de salsa o sea son muchas las cosas a perder por eso es tan importante actuar a tiempo porque una vez que la especie la población ocupó todo el territorio es muy difícil controlarlo lo mejor es evitar que lleguen si llegó hay que controlarla como teniendo en cuenta su tipo de reproducción otra manera que es a la que les invito y en esto si tienen muchísima participación los vecinos o sea es parte de la misma manera digamos el tipo de reproducción si yo hago poda floral supongamos les voy a poner un ejemplo típico que también lo aprovechamos para la huerta cuando tenemos un huerto grande vemos el amor seco que tiene una florcita amarilla si yo arranco en ese momento todas las plantas y las mando al compost evite que se genere el frutito negro que es la semillita pero es un frutito también que se nos pega entonces cuando uno hace la poda floral ya está evitando que se produzca el fruto y la semilla y el fruto si dejamos que fructificara y por lo tanto se produjera la semilla recolectar todos esos frutos por ejemplo en Carlos Paz ahora que tienen floreciendo el paraíso tiene un aroma súper agradable les invito a todo el mundo a juntar flores de paraíso vamos a estar evitando que se produzca la bolita marrón a su vez están las bolitas del año pasado porque uno de los árboles que permanece el fruto mucho tiempo en el árbol con esa bolita marrón si me investigan un poquito en internet se puede hacer una hormiguicida entonces una manera no voy a decir que es acá no hay nada que sea digamos determinante son todas pequeñas acciones que colaboran a detener un poco el fenómeno es la poda floral y usar los frutos para evitar la dispersión de las semillas identificar ejemplares identificar focos o sea una cosa es en la ciudad el árbol de vereda que tenemos en general siempre verde voy a poner siempre ese ejemplo porque es muy abundante en Carlos Paz el siempre verde y el olmo hacer la poda en agosto de todas las ramas finas del olmo va a evitar que en septiembre octubre esté volando el frutito por todos lados en enero cuando veamos todas las copas blancas de los siempre verde podemos hacer poda floral para evitar que haga la bolita negra y así evitamos que se vaya dispersando la semilla paralelamente cada especie tiene su manera de control a nivel vegetativo para estas plantas que les comentaba que se reproducen por raíces por estolones o por higuelos entonces tomar conciencia qué plantas son del fenómeno qué plantas son después cómo se reproducen esas plantas actuar sobre las flores es seguro porque esa es la forma directa de reproducirse de la planta y luego de los que tengan otras formas de reproducción investigar cómo trabajarlo identificar ejemplares y focos focos quiere decir por ejemplo en esta quebradita se me inundó se me llenó por decirlo de tal especie bueno es un foco a controlar qué puedo hacer bueno corto este ejemplar grande y dejo este nativo que están haciendo para que le dé el sol esto es un proceso que tiene que empezar y ser gradual y constante y esto sí perdón sabes que me gustaría que consideren en esto tan esta exposición que estás haciendo tan brillante la posibilidad de que nos diga algo sobre el Kiri y por qué porque estuve leyendo el fin de semana y que creo que es un problema que se nos viene que el gobierno de San Luis ya plantó cerca de 100.000 Kiris en toda la acá cerca de Villa Dolores todo lo que es el camino todo lo que es de San Luis porque creo que es el problema que se nos viene a punto sí ahora lo comento eso cierro esta idea del control implica estos pasos y estrategias como les decía recién para ir reemplazando yo ahora estoy en casa de mi padre por ejemplo él en la vereda tenía dos acer tiene dos acernegundos que son los acer esto que hace el helicóptero viejísimos hemos puesto entre los dos a lo largo del cantero dos nativos y la idea es ir podando las ramas porque recuerden que lo peor es que no haya nada o sea en definitiva un siempre verde no está generando oxígeno sombra un montón de cosas entonces ir controlando mi ejemplar con poda floral manteniendo lo pequeñito pero que me brinde los servicios de árbol y al lado cerquita voy poniendo un árbol adecuado que puede ser exótico pero que no sea invaso que nos guste que sepamos si se le caen o no las hojas como son las raíces elegir un árbol para nuestra vereda e ir poco a poco reemplazando esto que comentaba Luis es una noticia que ya viene hace años el Kiri que es un árbol también asiático hay estudios científicos que han demostrado que secuestra como se le llama o sea consume de la atmósfera muchísimo dióxido de carbono entonces en un momento lo vendieron o lo mostraban como el salvador del cambio climático ya hemos hablado y lo vamos a hablar en otros encuentros y ahora lo vamos a retomar por eso los invito a todos a que siempre inviten una persona nueva en la penúltima charla vamos a retomar en este tema pero está demostrado por científicos locales que lo que más consume dióxido de carbono en la atmósfera es la comunidad vegetal originaria la trama vegetal compleja a mi a título personal como ciudadana y como técnica lo del Kiri en San Luis me parece una locura además si leen el artículo o encuentran porque hay varios artículos sobre este árbol dice que rebrota de raíz que tolera todo tipo de suelos que tolera sequía que rebrota después de los incendios o sea es un árbol con todas la ficha para ser un mega invasor entonces bueno cuál es el tema de estas cuestiones las floras autóctonas de cada lugar llevan miles y miles y miles de años de evolución para ser específicas de ese lugar y los ciclos de la tierra son muy largos comparados con los del ser humano o lo que nosotros podemos concebir entonces a lo mejor el día de mañana imagínense un paisaje lleno de Kiris siempre verdes zarzamoras crateus y alguna pastura africana y viene un evento que a lo mejor se dio en Córdoba hace 500 años o de lluvia o de frío y muere todo nuestras especies si estaban adaptadas a tolerar a soportar y a sobreponerse a ese mega evento entonces creo que esta estrategia del Kiri a ver lo llevan técnicos en esto siempre digo hay gente ingenieros agrónomos científicos que están totalmente a favor por ejemplo de la soja el el difosato y esa manera de producir yo personalmente como agrónoma no estoy de acuerdo con esa manera de producir pero siempre vas a tener sustento científico para cada postura en lo personal el tema del Kiri me parece una locura y una y buscar una solución mágica cuando lo que tenemos que hacer es restaurar nuestra trama ecológica y territorial ¿no? bien sigo acá les dejo porque el que quiera puede pedir la presentación se las enviamos por correo a quien nos escriba este es un estudio también tienen todos los estudios que lo que presento abajo pongo el link donde pueden encontrar el estudio completo es un estudio ya tiene unos 5 o 10 años tendrá para invasoras leñosas en Córdoba es bastante completo es de árboles y arbustos entonces acá tienen todo el listado de las especies que están desde el punto de vista científico consideradas invasoras no todas tienen la misma repercusión en Córdoba cada lugar tiene su invasora protagonista por decirlo fíjense acá que me interesaba primero que ya hemos hablado también en los talleres sobre todo presenciales que hacíamos y en los encuentros el año pasado que siempre que busco información de una planta la busco con el nombre científico entonces acá van a ver este nombre raro por ejemplo el siempre verde ligustrum lucidum ese es el nombre científico del siempre verde te dice luego el nombre ven el mouse el nombre de el nombre común siempre verde ligustro aligustre de dónde es originaria china fíjense otro gran árbol que es hermoso porque a veces a mí en los talleres me dicen ay pero es tan lindo sí acá nadie está hablando de lindo feo yo adoro todas las plantas pero bueno estamos hablando de un fenómeno el jacaranda por eso acá dice Sudamérica nativa en este estudio ponen nativa exótica cuando es o no de Argentina pero sigue siendo invasora para nuestras áreas fitogeográficas en Córdoba el jacaranda el falso cafeto bueno en este cuadro me interesaba que vean nombre científico nombre común y de dónde es originaria y en este cuadro muy importante nos habla de está el mismo listado está ordenado alfabéticamente el nombre científico otros lugares del mundo al cual está invadiendo fíjense coinciden muchas cosas en cuanto todos son climas templados cuando tenemos muchas coincidencias es porque tenemos muchas coincidencias también a nivel de elementos del clima otra cosa interesante que nos pone este cuadro es tipo de ecosistema que está invadiendo en Córdoba fíjense la bueno justo la no la zarza es todos pero les iba a decir los pastizales los piracanta estos arbustos que se usan en general para hacer cerco en campo o en ciudad para las casas está invadiendo sobre todo los pastizales otros invaden bordes de ríos bueno ahí te especifica a grandes rasgos cuál es el tipo de ecosistema que más está invadiendo esa especie y otra cosa que acá es donde entran los espacios urbanos fíjense motivo de introducción forestal muebles industria ornamental taca 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 esto es lo que hablábamos al principio casi todas estas plantas salen de nuestros jardines de nuestras plantas de nuestras calles por eso es tan importante ir cambiando la trama vegetal urbana que esto lo vamos a ver en el próximo encuentro el paso el chivo de paso el 25 de octubre bien acá quería en esto muchos colegas me retan por decirlo pero bueno es una intenta reflexionar un poquito más una vuelta más de rosca no fíjense cuando uno habla de invasor que se nos viene a todos a la cabeza alguien malo malvado que me va a quitar que me va a ocupar todo este autor de donde saque este artículo nos dice ay no veo bien porque justo tengo el cartel del zoom pero dice plantas invasoras el reflejo de una sociedad crispada o una amenaza científicamente probada bueno personalmente creo que son las dos cosas pero es importante él dice muchos conceptos de biología se han formalizado en un marco social económico religioso cultural no esto pasó con competencia simbiosis competitivo estos términos se usan mucho en el mundo empresarial y después se compite por los recursos pero cuando nosotros estamos hablando es muy importante porque ya nos predispone como que el malo de la película es el siempre verde o el kiri o el ailanto y esto me parece muy importante que hagamos la reflexión porque a ver si yo tiro una piedra desde un balcón y le doy en la cabeza a alguien que va caminando por abajo le voy a echar la culpa a la ley de la gravedad eso es lo que yo quiero plantear les voy acá por supuesto que considero que hay que controlar a las especies invasoras e ir haciendo las estrategias de cambio pero nos tenemos que replantear de dónde viene verdaderamente el problema entonces estar todo el tiempo por eso quería hacer esta pequeña reflexión tratando a un árbol como si fuera un malvado no tiene sentido no nos lleva por buen camino entonces tampoco el kirio va a ser el salvador el mágico salvador del cambio climático acá lo que nos tenemos que hacer cargo somos los seres humanos y en esto pensé lo de la piedra porque me parece muy importante así se están planteando las cosas yo tiro una piedra le pego a alguien y la culpa es de la ley de gravedad entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros este autor también comenta yo acá le puse causas o efectos y van alimentándose a cada cada cosa es causa y efecto al mismo tiempo y tiene que ver con el cambio global antropogénico o sea lo que el ser humano está causando en el planeta tierra y de eso se desprenden las invasiones biológicas la sobreexplotación genera las invasiones la contaminación química eutrofisación no saben muy bien del lago las malas no son las cianobacterias las algas cianoficias claro que hay que sacarlas para que el lago pueda ser saludable pero acá nos tenemos que plantear nuestra conducta destrucción y fragmentación de hábitats esto es lo que les decía al principio si yo destruyo el entorno ahí es cuando el siempre verde le gana por decirlo de alguna manera al molle siempre se lo comparo con el molle porque son los dos perenbifolios y el cambio climático el cambio climático causa estragos o nosotros causamos el cambio climático y así es lo que nos tenemos que replantear entonces como decía ¿qué hacemos ahora? bueno yo inevitablemente me parece que tenemos que ser originales tenemos que ser creativos y hacernos cargo y creo que una manera de controlar a estas especies es generar como una producción a partir de ellas controlada para irla reemplazando entonces busque los usos que tienen en sus lugares las distintas plantas les pongo unos ejemplos no más de acacia negra fíjense madera resistente e imputresible o sea algo que en general pocas maderas tienen en contacto con el suelo se pudren digamos esta es bastante resistente a la humedad si tenemos que tener en cuenta que es una de las pocas leguminosas que no fija nitrógeno en modo féril fíjense el olmo bueno sirve para fabricar muebles y algo que me pareció muy importante en épocas antiguas se comía como una hortaliza se comía como una espinaca lo mismo pasa con la ortiga que mucha gente se sorprende cuando hacemos los talleres de huertos que también se consume como hortaliza y en la época feudal eran plantas que se consumían tanto como forraje a nivel de cabras ovejas como humano en este trabajito que estamos haciendo con equinos en entrevista a un propietario de 10 caballos me comentó que los caballos terminaban matando al olmo que él se había dado cuenta de eso y en esto volviendo un poco a tu pregunta Luis justamente nadie tiene la 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 decir la respuesta clave para decir esto se hace así cada especie hay que buscarle la vuelta y hacer un proceso para poder controlarla y en ese control bueno a mí me parece que estaría bueno aprovecharlas y justamente si podemos destruir tantas cosas justamente podemos digamos aprovechar tipo como un cultivo estas plantas perdonen que acá ahí está el falso cafeto les puse este link acá porque es todo un pdf que comenta aprovechamientos a nivel artesanal incluso encontré que en bioconstrucción se utilizaba para hacer cables porque tiene una médula al centro que tiene todo un sistema que se saca y te queda la madera de las ramas ahuecadas entonces tiene un montón de aprovechamientos el siempre verde el tan odiado siempre verde fíjense medicina china es uno de los protagonistas anticancerígenos también se utiliza para construcción en un en un emprendimiento en Alpa Corral me parece que era cerca de la zona de Río Cuarto digamos las montañas pero para aquel lado Alpa Corral o Las Albas en este momento no recuerdo un arquitecto tiene todo un monte y está haciendo cabañitas usando los postes de siempre verde si se toma el trabajo de hacer una base de cemento donde apoya ahí el árbol porque este sí que se pudre en contacto con la con la tierra entonces fíjense todos los usos que puede tener este árbol ni hablar de leña ¿no? bien bueno siempre termino con este de Quino porque realmente me encanta y me parece que es lo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio que estamos todos conectados el territorio es un continuo y lo que hagamos en casa en la ciudad en la plaza en el monte cuando vamos de paseo todo ayuda o nos juega en contra así que bueno yo les agradezco que me me hayan escuchado hoy hace mucho que queríamos hablar de este fenómeno de las invasoras clarísimo y la verdad que da para escucharte mucho más tiempo la verdad que espectacular sole como siempre yo te tengo ahí muy muy cerca compartimos semanalmente un espacio y la verdad que nunca dejo de aprender con estas exposiciones tan claras que haces está bueno contarles a todos que justamente en el proyecto de las brigadas que hemos llevado a cabo que estamos concretando donde los chicos se están preparando con la gente de parques nacionales también tenemos un rol fundamental ya que hemos dado de manera presencial hace unos 40 días atrás una charla muy parecida a esta y ahora luego de esta exposición que has hecho viene una charla una nueva charla presencial donde los chicos van a ser receptores nuevamente de toda esta especie de esta charla sobre invasoras los controles que vamos a hacer en la montaña las identificaciones y justamente van de la mano de toda la tarea que van a ir desarrollando tan impecablemente así que yo dejo el debate abierto seguramente va a haber preguntas a mí me han ido surgiendo a través de la exposición tuya no me parecía oportuno dejarla pasar para el último porque justamente estabas tocando esos temas tan claros así que si alguien quiere hacer una pregunta yo les les habilito que habiliten el micrófono o el chat acá Liliana Vina muy buena exposición Sole como siempre clarísima yo ya te lo había expresado así que si quieren hacer algún tipo de pregunta algo que les puede interesar sé que en la Pampa de Achala hay grupos que se han formado y están haciendo una siembra no sé si esa es la palabra correcta corregirme Sole vos pero si están trabajando con el tabaquillo donde han hecho una reforestación muy importante en la zona de los gigantes y esta es una pregunta concreta que es tan bueno hacer eso o no hacerlo dejar de hacer forestar con nativas siempre viene bien lo que sí está demostrado digamos con científicos locales ya tuvimos en las charlas de valor de conservación a Brasil a ver si no es que claro es mucho más efectivo cuando el monte se auto siembra a sí mismo entonces como la necesidad de recuperación es muy grande porque es grandísima el estado en el que tenemos el monte nativo es realmente muy triste pero digo todo viene bien entonces en algunos sectores forestar es ideal si tenemos un parche de bosque nativo sano lo ideal es el cerramiento para que el mismo se vaya ampliando sí se dice forestar cuando uno pone un plantín en la tierra y sembrar cuando pone una semillita el plantín forestal es un plantín muy especial en el sentido de que si lo busca que sea pequeñito se llevan unos tubos de nylon negro más o menos como si te dijera el tamaño de una botellita de medio litro justamente porque hay que caminar con las plantas por la montaña hacer el hueco y que reviva y que viva y que esté bien implantado yo creo que es todo todo ayuda pero si considero que a grandes rasgos digamos la forestación el tabaquillo primero es una planta muy especial porque se da puntualmente en los bosquecillos de altura que hay muy poquita superficie y en general va poca gente que es la quebrada del condorito los gigantes en esas quebraditas solo ahí se da esa comunidad vegetal que se llama bosque de altura entonces a lo mejor ahí casi que es fundamental porque han habido grandes estragos y es un ecosistema muy sensible porque se pierde el suelo hay no más hay cárcavas en los gigantes que se han generado por cuestiones de sacar la vegetación pero por ejemplo en la zona de Camiare si bien hay parches y hay quebraditas tomadas por Olmos tomadas por siempre verdes simplemente yendo en el auto cuando vamos de Córdoba a Carlos Paz o recorremos se ve la montaña porque tiene otro color el bosque nativo de estas especies entonces es muy importante fundamental que se cambie la vegetación urbana porque si yo estoy forestando por ejemplo con manzano del campo con durazno del campo con tala con molle la montaña pero sigo teniendo por ejemplo después de los incendios que el ecosistema queda muy sensible y tengo a nada porque abuelo de pájaro la ciudad no está nada de la montaña el pájaro va a seguir sembrando siempre verde y muchísimo más rápido que todo lo que podamos forestar nosotros los seres humanos entonces lo ideal es que el ser humano canalice su energía de trabajo en cambiar los árboles de su espacio para que los que son verdaderamente eficientes como los pájaros que siembran súper bien plantas lleven talas lleven piquillín lleven molle en vez de las exóticas invasoras entonces es todo es controlar los focos de invasoras hacer cerramiento donde hay parches de bosque nativo sano para que se siga ampliando y forestar general yo considero que está bueno forestar supongamos las zonas límite por ejemplo el límite de la montaña con el área protegida el límite de la autopista con la montaña en esos lugares son grandes focos fíjense en la autopista debería haber un convenio con camino en las sierras o algo porque debe decir controlen poden todas las invasoras y siembren y ahí sí foresten toda la autopista con nativas porque nosotros podemos estar en la montaña controlando el crateus pero si toda la autopista está con esos arbustos gigantes de bolitas rojas va a ser digamos en vano hay que actuar desde todos los puntos que se puedan esa sería básicamente la la manera y cada especie por eso les hice mucho en esto de la reproducción vegetativa yo tengo un amigo que cortó un olmo de su campo hizo todo el alambrado con el olmo o sea sin querer él creyó que cortando olmos ya lo mataba sin querer reactivó las raíces que rebrotaron y además rebrotaron casi todos los costes que puso o sea generó en una acción un bosquecito de olmo él no quería hacer eso pero realmente hay mucha falta de conocimiento del fenómeno por eso creo que esto y es tanto a nivel de funcionarios como de ciudadanía porque ¿qué pasa? es algo que empezó fíjense en el año 83 los estudios dicen y se empezaba a hablar de ese tema en los 90 y se tomó conciencia en el 2000 pero cuando se tomó conciencia ya estaba todo copado porque cada año es exponencial o sea si hoy es así mañana es así fíjense acá en Córdoba en Capital en los 90 estaba Martí que él tuvo la intención de reverdecer la ciudad pero la llenó de moras una exótica invasora también pero en aquel momento el paradigma era llenemos de árboles no se pensaba en qué árbol incluso se pensaba árboles que crezcan rápido y hagan sombra rápida hoy en día ya tenemos que pensar en otro nuevo paradigma de hecho en Córdoba también está la pezuña de vaca no sé si la ubican Bagüeña Forficata que es hermosa tiene una floración muy linda pero también es reinvasora entonces bueno sí Bor hiciste una una exposición ahí muy clara con detalles estadísticos preocupantes de las sierras chicas y la invasión del siempre verde ahora ha habido algún tipo de política de algún ente gubernamental como para llevar un control a eso o sigue creciendo tan exponencialmente como lo has manifestado sigue creciendo hay algunas algunas acciones por ejemplo se prohibió la venta de siempre verde creo en Río Ceballos pero bueno digamos ya está tan metido en el monte y es tanto los frentes que bueno falta falta bastante ¿no? se empiezan a asomar algunas intenciones así lo veo yo porque la pregunta va dirigida fundamentalmente para aquellos que no conocen nuestra área protegida de lo que es la calle de las magnolias para arriba que hay un centro que lo hemos hecho juntos Soled hay un sendero con Nazaret que nos acompañó en todos los demás chicos hay un sendero espectacular donde todo siempre verde y paradójicamente el incendio que llegó ahí no no afectó ninguna de esas de esas zonas si bien fue la zona más afectada en septiembre del año pasado con los incendios justamente esa zona no fue afectada en nada si hay algún tipo sin duda de control sobre esta invasora nosotros podríamos ponerlo en práctica pero hasta ahora no sé cuál sería la metodología mira por eso te digo la metodología es particular para cada especie y para cada caso no hay una línea general por ejemplo en ese sendero que vos comentas ir y podar todo el sendero de siempre verdes es una locura total porque el suelo te quedaría desnudo y tendrías en las próximas lluvias una luz entonces una opción lo que pasa que no siempre es tan viable no siempre hay los recursos no siempre se está dispuesto a invertir es ir identificando donde hay nativas sacarle lo siempre verde que estén alrededor para que no le estén sombreando tanto o pueda él digamos avanzar un poquito y la poda floral ir achicándolos así tipo árbol de doña de vereda todo cuadradito chiquitito para irle controlando la dispersión fíjense que donde hay bosque de siempre verde en general no crece nada abajo uno mueve la tierra así no hay ni pasto no hay hierbas no hay enredaderas se genera como un mono cultivo como una mono especie se llama y eso a lo mejor algún evento particular como este fuego no llegó pero a largo plazo no es sano o sea directamente no es no es natural tener una me escuchan bien porque me dice que el car que tengo conexión inestable ah bueno es digamos ante cualquier evento si vos tenés una sola especie y tenés algún problema con esa especie te quedas sin nada en general los ecosistemas son lo más complejo que se pueda naturalmente y humanamente tenemos que imitar eso lo único felices en las ciudades con los simples verdes deben ser los lavaderos de autos porque la bolita esa negra te arruina te deja los autos tremendamente arruinados pero ese como para tenerlo en cuenta también sin embargo me parece que en los últimos años se ha ido tomando conciencia y yo vuelvo a rescatar esta política de estado de Villa Carlos Paz de tener tantos miles de hectáreas cientos de hectáreas de bosques protegidos y justamente creo que estamos en una en una discusión muy profunda porque ya tenemos los bosques protegidos ahora hay que hacer estamos viendo a ver cómo seguimos protegiéndolos cómo podemos restaurarlos cómo podemos ir tanto a su flora como a su fauna y bueno todas estas cuestiones tan positivas que nos tienen que seguir alentando y una mirada a futuro donde sin duda meternos en las escuelas con este tema va a ser fundamental para que esta conciencia siga siga creciendo por eso don Miguel tiene la palabra si hola mira vos sabés que hablaste de escuela y nosotros durante esta semana te iban a mandar una foto hemos intervenido acá en la placita que es chiquita camino hacia la vertiente que han ido con Sole seguramente han pasado por una placita un triangulito que está antes de entrar a la vertiente bueno hemos comprado alguna autóctona acá al centro vecinal y hemos nos hemos presentado a la escuela y un curso por ejemplo fue un tercer grado o segundo grado de la Bernabé vinieron y lo plantaron y parece mínimo pero en la placita en la placita esta en el cantero central hemos puesto una autóctona un Sina Sina se llama la planta sí y parece algo mínimo porque en frente y así en metro están todos los ligustros que están hablando ustedes pero bueno es mínimo sabemos que en el Sina Sina la vegetación cuando va creciendo vienen varios varios pajaritos a comer también vienen algunos loros también pero vienen pájaros a alimentarse de eso que puede ser bueno para transmitir eso lo que yo quería comentar a Sole si en función a lo que vos decís de política de estado Luis tengo entendido que no hay una prohibición en Carlos Paz para para el ligustro es más hasta hace muy poquito figuraba hasta no hace tanto yo tengo en las listas de los árboles para plantar en veredas figuraba el ligustro y el ligustro aureo los dos hay alguna política desde la municipalidad que tome el ejemplo por ejemplo de Río Ceballo para para empezar a hacer eso a digamos a concientizar desde el estado porque el el que va a comprar un ligustro no sabe a lo mejor el daño que pueda hacerlo totalmente claro hay alguna política al respecto desde el estado desde la municipalidad digamos como decir prohibir porque he pasado por viveros locales y lo tienen al árbol a la venta lo tienen a los ligustros y ligustros aureos los dos lo que yo tengo entendido porque participé el año pasado y después pasamos la posta digamos y quedamos con el área protegida es que se está trabajando en esto de los cuadros del arbolado urbano se está reviendo las especies y se planteó en su momento el tema de hablar con viveristas y pero la verdad es que no sé en qué habrá quedado pero es es todo es o sea trabajar con el viverista que es el comerciante que muchas veces a veces hay personas dentro del mundo del vivero que son amantes de las plantas y tienen todo un bagaje y a veces un comerciante que a lo mejor en otra época tuvo una librería y ahora se puso un vivero porque conozco casos y a veces no tienen noción hola sole disculpa perdón otra cosita otra cosita muy importante que es lo que nosotros intentamos hacer con esta actividad puntual es concientizar a la ciudadanía que en este caso haría lo de cliente porque a mí me ha pasado de hablar con viveristas en otro lugar cerca de Saldán y decir pero esto es reinvasor vendiendo siempre verdes o lo que sea y dicen bueno pero a mí el cliente me lo pide y me ha pasado en mi cuadra en el año de la pandemia yo puse un algarrobo que había sembrado en el 2018 que dicho sea de paso ya lo vamos a hablar en el encuentro que viene pero está enorme porque a las nativas cuando le das agua también crecen rápido y dos vecinos en una cuadra pusieron siempre verde y por más que hable es como que hacen lo que hacen todos entonces es como lo mismo que pasa con las plantas hay que hacer con los actores sociales que deciden una cosa es la cuestión pública que también pasa como a nivel social o familiar o de vecindario lleva su tiempo el cambio del paradigma lo mismo con los comerciantes y lo mismo con el propio vecino que dice yo quiero tener esto en una comunidad que yo hice un trabajo concretamente con un grupo de vecinos que hicieron un acuerdo informal porque era en el medio de las montañas y se hicieron los talleres para decir bueno pero yo toda mi vida quise tener tal planta porque también ahí está como cuestión del sentimiento y decís bueno mira en realidad puedes poner las plantas que quieras menos 12 no son tantas las invasoras lo que pasa que generan mucha mucho efecto a nivel territorio bueno se empezó a hacer ya está por la tercera cuarta clase tercera clase para los se hizo un taller se está haciendo un taller para viveristas para reproducción de autóctona que la semana que viene se va a ir a ese procor para ir a conocer la reproducción es verdad ahí justamente también fue una discusión hace un año más o menos si poner prohibido y multar digamos como estrategia porque desde el ámbito público también hay que decidir cómo se llevan adelante las cosas prohibido y se multa o no sé o se descuenta en el impuesto ver la manera o empezar por generar capacitaciones para que el propio viverista tome conciencia ahora que nos cuenta Patricia si es verdad que hace un mes o dos habían enviado la difusión de esta actividad no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra aprovecho ahí Miguel cada vez que quieran poner alguna autóctona hay este el vivero este el vivero que lo podemos gestionar ahí directamente de la municipalidad Luisito ya había hablé con Nachito había hablado con Nacho y nada más que bueno hicimos una hicimos una compra y hemos comprado una plantita que tiene bueno ya tiene un metro ochenta entonces este vos sabés que cuando se retiraban los chicos de la escuela que nosotros aparte le dimos una merienda saludable y demás a la actividad este jugo y qué sé yo bueno otras cosas más este dos chicos dijeron fue el mejor día de mi vida porque yo no toqué vos sabés que ni las plantas y he puesto unos arbustitos al costado de color que son chiquitos ¿no es cierto? bueno pero que todo eso lo hicieron los pibes cavar yo le preparé el terreno nada más y eso y pasan los pibes porque yo los veo pasan y ahí está el árbol ahí está el árbol y está derechito y está con el tutor y qué alegría de ver que han participado y lo van a ver crecer el árbol ¿no? claro algo ojalá Miguel aprovechando la cresta de la ola que ustedes han generado ahí podamos llevarlo a algunos chicos del centro ambiental no sólo para también ver bárbaro bárbaro vos sabés que desde los cursos estos están están muy Soledad sabe aquí cómo están muy muy compenetrados ¿no es cierto? los chicos con el tema de los autóctones yo no sé si ocurrirá debe ser ¿no? en todo Carlos Paz pero bueno acá en el sur es terrible debe ser porque estamos más más susceptibles con el tema de los incendios y demás ¿no es cierto? que uno quiere más quiere un poquito más digamos a nuestra nuestra flora nuestra autóctona pero sí están muy conscientizados los pibes así que estaría bárbaro si pudiéramos hacer un contacto para llevarlo al aula conseguimos los permisos de las maestras bueno habría que buscar un traslado pero bueno ya veríamos estaría bárbaro algo que le quería comentar es que yo justamente desde el 2016 arranqué con Carlos Paz me volqué hacia la educación ambiental hacia adultos o capacitaciones docentes porque los chicos realmente son esponjas tienen una capacidad de acción y entusiasmo tremenda lo que pasa es que la situación es urgente y si es muy interesante la escuela porque participado en muchísimas escuelas trabajando en Córdoba en la Calera en distintos lugares en Carlos Paz también a través del municipio pero cuando la escuela adopta un proceso un trabajo a lo largo del año donde se implica el personal no docente el docente y la familia porque es a través del niño que el adulto termina tomando conciencia entonces es básico que que se haga pero en esto de vuelta como que perdonen si soy insistente pero nos toca como adultos responsables habitantes hoy hacernos cargo y tomar conciencia nosotros porque si nosotros tomamos ellos lo van a hacer seguro pero mientras tanto si es un espacio espectacular de trabajo sobre todo también para que lleve a la familia pasó con el compostaje cuando hace una compostera en una escuela y el niño la hace en la casa ya la familia empieza a adoptar otras conductas ¿no? otras maneras de hacer así es Sole y bueno esto tenemos grandes desafíos por delante es un paso tras otro paso son pequeños tal vez invisible pero son continuos que es lo más importante así que bueno no sé si alguien tiene alguna otra duda porque todo lo que charlamos acá después Patricia Amorla te va a ir cayendo ahí de agotitas el Consejo Liberante así que te agradezco profundamente que sea una de las ediles que está participando y apoyándonos siempre en esta charla Gaby con el tema de la de la defensoria del pueblo bueno y a todos los que de alguna manera u otra siempre se comprometen Miguel Molina yo voy a verte estos días a ver cómo conseguimos el transporte porque estamos haciendo y poder llevar algunos de los cursos al centro ambiental y no sólo llevarle mostrarle todo el proceso la basura lo importante que va a ser para la familia la separación de humo y seco en la casa sino también mostrarle lo que es la vedera y del centro ambiental que son las despachitas así que va a estar muy bien bueno gracias Luisito gracias bueno les agradezco profundamente a todos son las 19 y 36 ya hace más de una hora y media Soled te estaríamos escuchando muchísimo tiempo así que muy agradecido por siempre esta predisposición que tenga esta claridad conceptual envolcarnos todos los conocimientos toda la experiencia y bueno ya si pasate antes que cerremos pasate el chivo de las próximas charlas Soled la próxima va a ser el 25 de octubre un poco vas a ir con esta línea hacia digamos ir cambiando ¿no? la vegetación urbana entonces vamos a hablar un poco más de esto de estrategias para ir reemplazando mientras les estaba poniendo acá en el si me sale bueno no me está saliendo porque no no tengo un teclado que no es el mío entonces no encuentro el arroba pero les quería escribir el área protegida bcpaz arroba gmail no les pongo la arroba porque no lo encuentro pero control al q control al q control al q ah sí bueno bueno anaria protegida bcpaz arroba gmail punto com el que quiera puede pedir la presentación se la mandamos al powerpoint por sobre todo me interesa por si quieren en su zona en su lugar revisar algo o hacer algún algún tipo de acción ver estas que son consideradas invasoras que está el cuadro bien completo en este estudio de árboles y arbustos porque no sé si se envió ahí está hay miles de reemplazos para digamos en los talleres siempre les digo si querés poner cambiando el tema radicalmente de las invasoras pero un ligustrin como cerco verde podés poner romero como cerco verde y te repele insectos es aromáticos es medicinal ir cambiando la misma prestación ornamental que uno busca del árbol o de la planta por otra que no sea invasora y que me dé otros aprovechamientos entonces es irse familiarizando con el mundo de las plantas y romper un poco con lo con lo que por ahí uno consigue en el vivero directamente sino que hay mientras uno le pida al viverista lo va a ir a buscar porque cuando se pusieron de moda o se empezó a tomar conciencia a fines de los 90 sobre lo autóctono recién ahí se empezó a producir el algarrobo el cinacina como queriendo y ahora ya hay un montón de viveros de nativas con más variedad de especies con más tamaño pero estamos hablando de 30 años atrás bueno bueno muchísimas gracias a todos por la paciencia por escuchar e interesarse y vamos a seguir acá con esto hasta fin de año y bueno sin duda que todos estos proyectos que viene hablando de su edad lo estamos llevando adelante y bueno nos vemos pronto nos vemos en casi un mes nos vemos en casi un mes nos vemos en casi un mes